La historia de amor entre Sebastián y nuestra Tania comenzó en el 2019. El 16 de julio cumplían año de relación y ese fue el día que escogió Sebastián para darle el anillo de compromiso. Quiero que seas mi mujer para nuestra vida. Sí, sí. ¿Qué dieta estás haciendo, por ejemplo, tú, Tania, rumbo a la boda? Yo estoy haciendo cero carbohidratos, me estoy haciendo unos masajes, estoy haciendo mi entrenamiento también con mi trainer y estoy tratando de comer saludable. No estoy tomando nada, ni una copa de vino me tomo desde abril. Son amigos que quiero mucho, pues qué padre que somos padrinos. Nos escogió y con muchísimo gusto vamos a estar ahí. Y bueno, ellos ya desde ya son una familia. Tienen una niña preciosa y lo que yo los he oído cuando platican es que hay mucho, mucho amor, que es lo más importante. Este es, este es, este es. Hacieron mi show vestido largo, blanco. Brillito, brillito, sí, brillito. Esto es una belleza. Divino. Divino, te ves reina, diosa, me fascina. La iglesia St. Hugh en Coconut Grove, en la Florida, fue la escogida por Tania y Sebas para casarse. Y ella aquí muchas veces le pidió al señor poder encontrar esa pareja ideal. Aunque Sebas no es bautizado católico, la iglesia permite hacer un matrimonio mixto. Yo, Tania, te recibo a ti, Sebastián, como esposo, y me entrego a ti. Eso sí, un momento curioso le robó las sonrisas a los presentes durante la bendición de los anillos. ¿Cabe? Sí. Sí, 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 sí. El matrimonio estuvo oficiado por el Padre Carmona, quien bendijo esta unión y que el hombre nos separe lo que Dios acaba de unir. Ya son ustedes, flamantes esposos. Les invito para que se den el beso de los esposos. Y los recibimos con mis padres de la casa. Tania, tu boda es en la ciudad de Miami. La boda de Tania y Sebastián es una boda bastante grande. O sea, en este momento estamos esperando más o menos como 200 personas. Tania y Sebastián, al igual que sus invitados, se trasladaron a la elegante recepción, donde cada detalle estuvo marcado por el amor que se tienen los nuevos esposos y, por supuesto, el buen gusto. Debido a la pandemia, los hermanos de Tania no pudieron estar físicamente presentes. Eso sí, Sebastián, con la ayuda de nuestra Lili Estefan y de la tecnología, logró que todos pudieran compartir en la distancia con sus familiares de Colombia. Aquí está todo lo que van a comer, para que ustedes me digan que si no es mucho. Un roll de vegetales. Después viene el filet miñón encima de una tostada. Después, el cóctel de camarones. Una croqueta de risotto. Los meatballs de pollo, langosta y después de eso tienen la ensalada. Y después viene el pescado con la carne. Exacto. Después el cake y después las empanadas con los tequeños, con las arepas. Yo quiero hacer un disclaimer. Si alguien durante la boda se queja de la comida, las quejas van dirigidas a Raúl de Molina y a Soy, porque ellos fueron realmente los que escogieron el menú de lo que se van a comer el día de la boda. Tu mamá desafortunadamente tiene Alzheimer. Enfermedad que padecen 50 millones de personas afectadas en todo el mundo. La vida te pone a prueba tu paciencia cuando tienes un familiar con Alzheimer. Lo único que a mí me puede hacer cancelar la boda es que mi mamá no hubiera estado. Esa ilusión mía de que ella me vea, de que yo la vea, de que tenga ese recuerdo, de que, no sé, Dios existe, Dios es grande. De repente ella puede en algún momento recordar que su hija se casó. Tania fue entregada en el altar por su hermana. Y tal y como lo soñó, su madre estuvo presente para verla unir su vida a su futuro esposo. La presencia de su mamá es un homenaje a todas las madres. Imagínate qué homenaje más grande para esa señora, que su hija, su hija, no se iba a casar si ella no estaba. Tania pidió que todas las orquídeas fueran traídas e importadas de Colombia y que caigan en cascada, así que todas las flores de la boda van a ser de Colombia. La ceremonia es una de las cosas más importantes para Tania y quise traer ese romanticismo a esta mesa y este estilo. Hay tres cosas que le hemos dicho a la gente. O sea, la que llega de blanco la saca, los borrachos la sacan. Hay un cuartito para los desaconductados. La invitación va a llegar si estás vacunado, marco una X, si quieres hacerte la prueba antes de entrar a la iglesia. Se le pide a las personas, los invitados a usar máscara, van a estar sentados una silla por medio. Los novios, celebrando la ocasión, no usan máscara. Quiero a Tania mucho porque ella siempre me cuida y siempre me dice que sí. La relación creo que es muy buena, muy bonita. Somos muy cómplices y disfruto mucho, disfruto mucho ese papel nuevo que me llevó a la vida, de ser una bonus mom. Tania para mí es una bendición que ha llegado a nuestras vidas. Sebas para mí es como un sueño hecho realidad. Yo tenía muchos deseos de ser mamá, todavía los sigo teniendo. Entonces, como que Dios dijo, mira, ¿sabes qué? Te voy a poner esta niña para que tengas tu familia. ¡Suscríbete al canal!